Está bien, aquí viene The Real Deal El jugo, nuestro top 10 Top 10 Top 10 A ver, mi número 10 es The Hateful Eight La Hateful Eight es la octava película de Quentin Tarantino O sea, es una película, es de las más chistosas de Tarantino En el parecer, es muy chistosa Tiene muy buenas actuaciones a lo largo de todo el cast Ya te voy a decir lo que pienso de eso que dijiste de muy chistosa O sea, me parece chistosa No, no, sí, concuerdo, pero... A lo largo de todo, todos los personajes, todo el cast es muy bueno O sea, es una fotografía que tiene toda esta idea de hacer en 70 milímetros Y lo que representa En buena visión y todo Pero el problema es que es en una cabaña Y digamos, tiene 70 milímetros Ajá Y están hablando dos personas aquí y hay alguien atrás Pero no es que está haciendo algo, solo está atrás Solo funciona en las dos escenas de la nieve, creo Claro Porque por lo demás... O sea, creo que no pudo haber funcionado perfectamente si no hacía ese formato O sea, es claro, es parte del espectáculo Y sobre todo a nosotros nos afecta porque no vino al cine, entonces... No, se atreva Y eso, o sea, y mi problema con la película en general Es que siento que como una película de Tarantino Es una película que es casi una parodia de sí mismo Sí, eso es lo que iba a decir con que es la más chistosa de todas las de Tarantino Porque sí, hay momentos en que parece hasta un dibujo animado Porque la violencia ya es demasiado over the top a ratos Yo creo que es hasta un poco gratuita, digamos En películas como Django hay una progresión hasta la explosión del final que es como que... Eman dice, ya la verga, solo muérense todos Y está bien, pero hay todo el viaje Aquí es como que solo... Es medio gratuita la violencia Yo creo que no es tan gratuita, la verdad es que hasta conté los minutos de cuando empiezan a matarse Y pasan 50 minutos hasta la primera muerte de la película Ya, pero ¿cuánto tiempo pasa para que el Cora Russell le rompa la nariz con un codo al lado? Sí, esas son las partes que más... O que le pega un puñete al Samuel Jackson O que se la ponte con pistolas O sea, son... Es que con solo una locación y ocho personajes más o menos Era natural que necesitan más tensión Es un ambiente más cerrado, más todo En otras películas de Tarantino tienen más espacio para respirar Pero en esta película no ¿Y saben qué digo a eso? Vean The Thing The Thing de John Carpenter Es básicamente esta película, es lo que más chévere Mi número 10 tengo a Inside Out O Intensamente, la película de Pixar La primera película de Pixar del 2015 Porque... ¿Nadie se acuerda de la otra película? No, nadie se acuerda de la otra película Fue una película que a los años que Pixar hace una película buena Para mí creo que desde... ¿Qué será? Toy Story 3, tal vez Para mí Intensamente es mejor que Toy Story 3 Puede que sí Sí, yo también comparto esa noción Intensamente tal vez es una mejor película que Toy Story 3 Pero lo que digo es que desde ahí no he visto una película de Pixar Que diga, uff, qué buena película Estuvo increíble Porque tuvimos Brave ¡Ah! Qué desastre No he visto Brave O sea, es la película más ok y olvidable del mundo Como que buen trabajo Como darte like a ti mismo Sí Pero de ahí Monsters University es fresco Cars, cualquier cosa Pero Intensamente como que dijo Pixar está de vuelta, muchachos Sí, para mí Intensamente es una muy buena película Es una muy buena película Pero no es la mejor película de Pixar Yo creo que es ir muy lejos decir eso Puedo pensar en cinco películas de Pixar que me parecen mejores películas Es una muy buena película Pero hay otras que en verdad creo que son mejores ¿Cuál es tu película favorita de Pixar? Mi película favorita es Monsters Inc ¿El mundo? O sea, mi película favorita La que creo que es la mejor de Pixar podría ser Wally Sí, mi película favorita Wally, Apple y Toy Story son las tres muy buenas Sí, para mí Apple me parece la mejor película Pero bueno, eso es lo que tengo que decir de Intensamente Mi número nueve es Star Wars Episodio 7 El despertar de la fuerza Esta fue una película que tenía que ser buena Tenía que ser buena El mundo habría colapsado un poco Si hubiera sido una mala película Creo que el mundo hubiera explotado Yo creo que mucha gente la está sobrevalorando un poco O sea, yo creo que es una buena película No es para nada la mejor película de Star Wars Yo creo que toma mucho prestado de las mejores películas de Star Wars Que son la 4 y la 5 Pero igual, o sea, los efectos prácticos La acción Cuando usan efectos especiales Es de una manera increíble O sea, siempre chévere Sí, buenazo Introducen varios nuevos personajes Que yo creo que la mayoría son muy buenos Yo creo que Incluyendo a Rey, maldita sea Yo creo que Kylo Ren es el que sobresale Y bueno, lo que yo tengo que decir de esa película Para yo no hablar tanto cuando la menciono en mi lista Pero Que sí, es verdad que se parece un montón a la 4 y a la 5 Pero tenían tanto miedo a cagarla Se fueron por la segura Tenían tanto miedo a cagarla Que tenían que hacerlo seguro Pero creo que es una perfecta puerta para volver a este mundo Y que en las siguientes películas ya hagan algo original Mi número 9 es... The Revenant Número 9 El Renacido Porque es una buena película Leo, te amo con la vida Pero no es tu mejor actuación Tengo algunos nitpicks Que no me gustan tanto de la película Pero definitivamente La atmósfera de la película me atrapó Estaba intrigado por qué va a pasar en cada momento Puede que el personaje de Hugh Glass De DiCaprio No lo llegué a conocer tan bien Como pude haberlo conocido Pero por sus expresiones Y todo, más bien sentí su dolor en el momento Creo que el personaje no funciona tanto En conocer su trasfondo De su infancia Esas escenas en general me parecieron un poco Poco forzadas O sea, no eran tan Tan potentes como deberían Es más acerca del dolor que estás sintiendo en ese momento Más que lo que le pasó antes Yo creo que la película es más sobre Grabar una foto hermosa fotográficamente Que nada más O sea, sorpresa, sorpresa Revenant no está en mi lista Pero como decía George Lucas Los efectos especiales sin historia Son una cosa muy aburrida Exacto Si no tienes historia Solo es visual es chévere O sea, no me odian Yo voy a aprovechar este momento Para decir que Revenant no está en mi lista No está en ninguna O sea, a mí Así que no me den a mí Porque yo sí la puse en la lista Leo Es una película Que para mí tiene muchas fallas Que van más allá de sus méritos O sea, es una buena película Una fotografía increíble O sea, otro nivel de fotografía Leo no es mi voto para mejor actor Ya les voy a decir luego Pero en la misma película Para mí Tom Hardy actúa mejor Que Leonardo DiCaprio Porque Leonardo DiCaprio Tiene este trabajo que es duro Tiene que mostrar sus emociones Pero sus emociones son siempre Una emoción en el momento Porque no puede hacer nada más O sea, es Estoy enojado O estoy en dolor O estoy triste En cambio Tom Hardy Se convierte en este personaje O sea, el man Domina esta persona Puedo sentir la ignorancia De este hombre Claro, es una persona De su época Es una persona con conflictos Que están mucho más claros Que los de Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Solo quiere venganza Tom Hardy Did nothing wrong Y bueno Pero a mí la película Está en mi top 10 O sea, aún así Me gustó full Porque Ñarrito tiene este estilo Cheverazo En donde a veces Cacho cosas Densazas Como que Algún símbolo Algún paralelismo Con cosas O Que puedo encontrar en la historia Y sí pude encontrar Algo de eso En Revenant No tanto como en otras películas Pero Sí Es mejor que Beautiful Bueno Mi número 8 es Beasts of No Nation No, no podiste ver Esta es una película Que no alcanzó mis expectativas Pero que sigue siendo Para mí una muy buena película Tiene En mi opinión Dos de las mejores actuaciones Del año Que son Idris Elba De The Wire Y el niño Que Un niño actor Que cuando fueron a No me acuerdo Donde era Uganda O el Congo O donde sea Que hayan grabado Era un niño Que tenía tantas ganas De salir en esta película Que cambiaba su edad Cada vez que la entrevistaban Y es un niño Que no era actor Abraham Atá Actúa muy bien Actúa también Este niño Y viajas con él A través de estos De este desastre Que es la guerra Y los niños soldados La fotografía Es igual hermosa Fukanaga Que es el director También hizo la foto El mismo Sí Estaba familiarizando Con Historia O sea Le dio malaria Y siguió haciendo la foto El mismo Además de dirigir Y la foto es hermosa Igual Es una foto muy buena Lastimosamente No le han dado Tanto reconocimiento Porque es una película De Netflix Pero yo creo Que es una muy buena Película Y crees que Idris Elba Debe haber sido nominado Yo creo que Podría haber sido nominado Mi mamá dice que no Pero yo creo que sí Entonces Mi número 8 Es Room Una increíble película No sé quién dirigió El nuevo No me acuerdo Bueno la cosa es que Brie Larson Hizo una actuación increíble Creo que es una Excelente conteniente Del Oscar Me encanta El estilo de la película Y tengo que mencionar Al niño que sale Cómo se llama Se llama Thomas Jacob Tremblay Jacob Tremblay Algo con T Tremblay Tremblay Ese niño actuó Increíble Actuó mejor que Leo DiCaprio En Revenant Por eso está Uno más en mi lista ¿Podría ese niño Fácilmente haber sido Nominado al Oscar? Sí Porque nos creemos De verdad Que ese niño Nunca ha visto La verdad Del mundo Y cuando sale Solo Se ve su asombro Y eso Capturar eso De verdad Creo que va más allá De que es un niño Y es natural Pero además El niño actúa Súper bien Claro Room está mucho más Alta en mi lista Igual eso es lo que Iba a decir Luego que Para mí De las películas Que he visto Quien debió haber ganado El Oscar A mejor actor Es Jacob Tremblay Este es un niño Que Por estúpido que suene Actúa tan bien Siendo un niño O sea Es la inocencia Personificada Y tiene que pasar Por estos momentos Tan tensos Y ves la película A través de sus ojos Y siempre estás convencido De que él es un niño Y de que él está viviendo Esto Y sabes Que es lo que A medida de esta película También Que al verla A través de sus ojos Ves las cosas Tan normales Como las cosas De afuera Como algo increíble Como algo nuevo Y eso Es hermoso Igual Brie Larson Yo estoy seguro Que va a ganar el Oscar Si no ganar el Oscar Sería realmente Para mí Estas son las dos Mejores actuaciones Del año O sea Mejor actor Mejor actriz Y en general La fotografía Es increíble Como esta perspectiva Del niño Como se ve las cosas Como se ve el cuarto Que es todo lo que Este niño conoce Más grande De lo que en verdad es Detalles así Las situaciones El drama O sea Esta es la película Más dramática Cuando ve el cielo Así Dios Me parte el alma Es hermosa Esta también Creo yo Que es la película Que debería ganar el Oscar Para mí Esta es la película Que debería ganar el Oscar Pero no lo va a hacer Debería ganar Casi todo Tal vez no dirección Tal vez no foto Pero creo que sí Debería ganar el Oscar Bueno Mi número Siete es Spotlight Spotlight Es esta película Que los dos vimos ¿Verdad? Las dos vimos Las dos la disfrutamos Pero no está en mi lista Yo creo que es una Muy buena película Que sufre un poco Porque es realmente Un poco aburrida O sea digamos Por eso no está en mi lista Porque me gusta la película Creo que es una buena película Pero digo Jamás en la vida Me voy a dar ganas De repetirme esta película Entonces no No está en mi lista Porque no No tengo interés En volverlo a ver Como fecha O sea Sigue una progresión Que es Como un pacing medio Documental Entonces No hay No hay tanto sentido De urgencia En las cosas Pero igual La situación De por sí Lo que pasa En los personajes Es realmente No y mientras la ves Estás como que Oh Dios mío ¿Qué va a pasar? Sí O sea es súper tensa 90 ¿Curas? El tema es muy importante Yo creo que Esta es de esas películas Que son Tal vez más importantes Que buenas Ajá Como que necesarias Para Claro Levantar conciencia De un tema específico Un tema Digamos que la gente Ya sabe En general Pero es una buena película Pero lo que pasó O sea cómo fue Claro Y que traiga flor de piel A través de estos temas Mark Ruffalo Yo creo que sobresale Igual en la película Bien nominado Tal vez para mí Tom Hardy Creo que es un Un poco más Pero Es un ensemble cast Un buenísimo Michael Keaton Igual súper bien Para mí La actuación Tal vez un poco más débil Es la del otro man Que no sé cómo se llama Porque no sale tanto Pero tiene igual Sus momentos increíbles Pero es Rachel McAdams Que es como que actúa Como ya la he visto antes Digamos O sea no es muy transformativo Para ella Pero igual Ensemble cast Muy bueno A ver Número 7 Tengo Bueno Mad Max Fury Road Porque me gustó Fuerza película Es una película De acción increíble Visualmente Los colores Solo Es increíble Los efectos Son mayormente Prácticos Y solo por eso Creo que Ah se me fue el nombre Del director ¿Cómo se llama? George Miller George Miller Nerece cierto reconocimiento Creo que sí Nerecería ese Oscar A mejor director Porque Uff Los efectos Los carros Todo Es increíble Y los personajes No son la cosa Más profunda del mundo Pero Definitivamente Son buenos personajes Y es una muy buena historia Y hasta se le puede analizar Ciertos trasfondos De los personajes O sea Todo tiene una razón De ser buena Entonces sí Es una excelente película Verdad Verdad No dices nada De Mad Max No te guardas No te guardas No te guardas No te guardas